A ver, en 35 minutos. Maldita Roma. De forma resumida voy a explicar si tiene sentido escribir sobre Julio César hoy día, después de todos los grandes autores que ya han escrito sobre él. Dos, cómo está escrita Maldita Roma. Tres, qué cuento en Maldita Roma. Sin hacer grandes spoilers, claro. Cuatro, por qué se titula Maldita Roma. Y cinco, acabaré con un cuento. ¿Tiene sentido escribir sobre un Julio César de quien tanto se ha escrito, de quien tanto se ha hablado y de quienes han escrito autores tan absolutamente inimitables, inalcanzables, como Shakespeare, por ejemplo? Una idea que en la clasificación que hace de escritores Stephen King, Stephen King tiene un libro muy interesante, tiene muchas novelas muy interesantes, pero tiene un libro muy interesante sobre cómo escribir, que se titula On Writing, sobre la escritura. Y ahí categoriza a los escritores en cuatro categorías. Habla de los malos, los malos, dice que de esos olvidémonos. Dice que luego están los competentes, los buenos y los geniales. Los geniales son gente como Gabriel García Márquez o Shakespeare. Esos van también en una categoría especial. Y luego están los que somos competentes y con formación y técnica y con esfuerzo igual llegamos algún día a ser buenos, ¿no? Pero Shakespeare está entre esos, ¿no? Entre los geniales. Y si Shakespeare ha escrito ya de Julio César, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que otros intentemos emularlo, no? Igual ya no hay nada que hacer. ¿O sí? Lo que ocurre con otros escritores, por muy buenos que lleguen a ser y por muy maravillosos que sean, es que cada escritor normalmente ha escrito para el público de su tiempo. Y Shakespeare hacía lo mismo. Shakespeare escribía para un público del siglo XVI a caballo con el XVII, para quienes una serie de cuestiones no eran importantes y otras sí. Así se permite Shakespeare, por ejemplo, en su obra de teatro Julio César, que cuando están reunidos los conjurados en la madrugada planeando el asesinato, espero no haber hecho un gran spoiler, ¿no? Uno le dice al otro, ¿qué hora es? Y el otro dice, espera, y se oye una campanada en la distancia, dos, tres, dice, las tres de la madrugada, hora de retirarnos. Y se van. Y yo pregunto, ¿desde qué campanario cristiano en el 44 a.C.? Es un anacronismo brutal. Pero a Shakespeare el rigor histórico no le importa. Le importa el tratamiento psicológico de los personajes. Hombre, en Hamlet los personajes se llaman Horacio, Polonio. Pero vamos a ver, que Hamlet es príncipe de Dinamarca. ¿Polonio? ¿Horacio? Que son nombres latinos. Le da igual. Él no va al rigor histórico. Va al análisis psicológico de los personajes. Eso sí, en un lenguaje magnífico escrito en pentámetros llámpicos. Es decir, verso blanco con la combinación cinco veces en cada verso de sílaba no acentuada, acentuada, no acentuada, acentuada. Su más famosa cita está así, to be or not to be. That is the question why that is not meant the mind to suffer the slings and arrows. Siempre ese ritmo. No es fácil. Pero su público no le pedía rigor histórico. Si ahora vamos al siglo XXI, como yo me inventé un campanario cristiano en el 44 a.C., ustedes me fusilan en las redes sociales. Y a mí también. Porque hoy día en una novela histórica, en un relato de la antigua Roma, sí se espera rigor histórico. Por otro lado, tienen la amabilidad de no exigirme escribir en verso blanco con pentámetros llámpicos. Pero se lo puedo contar en prosa. Es decir, que sí tiene sentido para públicos diferentes volver a contar esas grandes historias del pasado. Hecha esta reflexión, podemos convenir que vale, vamos adelante con la saga de César. Escribí Roma soy yo y ahora maldita Roma. Pero ¿cómo está escrita maldita Roma en comparación con Roma soy yo? Verán, hay que decidir en cada novela cuánto de técnica literaria vamos a introducir en ese texto. Esas son decisiones mías, del escritor, de la escritora. A ustedes ni les va ni les viene. Conscientemente. Inconscientemente sí. Porque si yo me equivoco en esas decisiones, la novela les aburrirá. ¿Y qué ocurre? Que yo en Roma soy yo utilicé mucha técnica literaria en la medida en que sabía que trataba de un tema desconocido, un juicio en el que César era fiscal con 23 años y que tenía una novela donde 400 páginas tenían lugar en una sala de un juicio. Y yo sabía que eso podía llegar a resultar estático, demasiado inmóvil. Necesitaba técnica literaria, necesitaba muchos saltos atrás en el tiempo, jugar con los tiempos verbales, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hago con Maldita Roma? Si pensamos en una gran narradora del siglo XIX, Charlotte Bronten, en una de las que para mí es de las mejores novelas del XIX y de las mejores novelas románticas, Jane Eyre, y aquí sí que voy a hacer algún spoiler, el que me haya leído Jane Eyre, que no me escuche en los próximos tres minutos. En Jane Eyre, ella narra una historia de amor imposible, que son las mejores historias de amor, una relación amorosa entre una institutriz que se enamora del Lord de la casa, algo absolutamente imposible. No se puede cruzar la frontera entre los sirvientes y la aristocracia, pero ella se enamora locamente de este hombre. Y él llega a corresponder, pero da igual, sigue siendo una frontera que socialmente no se puede cruzar en el primer cuarto del siglo XIX en Inglaterra. Lo que va a hacer la narradora, Charlotte Bronten, es que utiliza una narración en tiempo pasado, pero en aquellos momentos claves de la novela salta al presente para subrayar su importancia, en el momento en el que ella, Jane, se da cuenta que se ha enamorado, en el momento en el que Jane se da cuenta que tiene una competencia abismal, además de la frontera social, y es que hay una rica y hermosa aristócrata que quiere casarse con Mr. Rochester. El momento de la declaración de amor también pasa, Charlotte Bronten, del pasado al presente. Luego ocurrirán un montón de cosas en la novela y al final Mr. Rochester acaba solo, abandonado, en una mansión en ruinas, ciego. Pero de pronto, por eso digo que estoy haciendo spoilers, Jane regresa. Mr. Rochester está solamente acompañado de su fiel perro Pilot. Y entra Jane en la sala. Y él, Rochester, se da cuenta de que alguien ha entrado, no cualquiera. Y pregunta, ¿quién ha entrado? ¿Quién está ahí? Jane podría responder, podría responder, soy Jane, pero no dice, Pilot, me conoce. Y así reconoce Mr. Rochester la voz y se estremece. Y ese momento, que es el momento del regreso de Jane, que es el momento clave de toda la novela, va, Charlotte Bronten, y no cambia de tiempo verbal. Lo mantiene en pasado. ¿Por qué? Porque es tan buena, tan buena narradora, que sabe que hay momentos que son tan sumamente intensos que no hay que tocarlos, solo hay que contarlo. Y eso es lo que hace. Pues algo parecido pasa cuando queremos pasar de narrar la juventud de un desconocido Julio César, donde tuve que trabajar, hacer varios saltos atrás en el tiempo para introducir personajes de su pasado, como su tío Cayo Mario, incomensurable, siete veces cónsul, etcétera, etcétera, el dictador Sila, su madre, la madre de César, Aurelia, etcétera, a una maldita Roma, donde vamos a encontrar el César más conocido, el César senador de Roma, que además cruza su vida con personajes como Cicerón, Craso, Pompeyo, Catón, y nada más y nada menos que la propia Cleopatra. Miren, si tienes como material narrativo a Cleopatra, a César, a Cicerón, a Catón, Pompeyo y Craso, no hace falta nada más que contarlo. Por eso, maldita Roma es, solo tiene un salto atrás en el tiempo y el resto es cronológico, cruzando escenas y escenarios, pero cronológico, solo hay que contarlo. Ahora bien, ¿qué voy a contar? Maldita Roma está construida contando lo que yo denomino lo desconocido de lo conocido. He dicho que al saltar a maldita Roma llegamos al César aparentemente más conocido y su rayo lo de aparentemente, porque aunque lleguemos ahora a su edad madura, todavía hay muchas cosas que la mayor parte de lectores y lectoras puedan no conocer de César. Vamos a cruzar el mar Mediterráneo entero con César. Y eso me da pie para hablar de un aspecto de la historia de Roma que normalmente no se considera. Cuando pensamos en la expansión de Roma, nos pueden venir destellos de imágenes, de mapas de Roma, de mapas del Mediterráneo y de las costas del Mediterráneo y cómo Roma empieza a extender su poder por la península itálica, luego el sur de partes de la costa de Hispania, sur de la Galia, va añadiendo territorios. Y siempre pensamos en la expansión terrestre de Roma, adquiriendo nuevas provincias, nuevos territorios, con sus legiones, expansión terrestre de Roma. Y yo pregunto, ¿y el mar? Porque en los años de César, los romanos pasan de llamar el mar Mediterráneo de mare internum a mare nostrui, a nuestro mar. ¿Qué pasó? Pasó que el mar Mediterráneo tenía un pequeño gran problema para Roma y para todo el comercio, sea romano, griego, fenicio, egipcio, los piratas. Todo el mar Mediterráneo estaba infestado de piratas. Y los piratas se enriquecieron enormemente atacando mercantes de la flota romana y de otras flotas del Mediterráneo. Pero cometieron dos errores. Uno, en su tendencia a secuestrar personajes de quienes podían pedir rescate, cometieron el error de secuestrar, entre otros, a Julio César. Julio César fue secuestrado por los piratas. Por los piratas. ¿Qué pasó? Está contado en maldita Roma. Y el segundo gran error que cometieron los piratas es que en su avaricia, no solo atacaron barcos, decidieron atacar puertos. Y atacando puertos para saquearlos, no se les ocurrió otra genialidad que reunir una poderosa flota y atacar el puerto de Hostia, el puerto de Roma. Miren, los japoneses también atacaron Pearl Harbor. Y así acabó la Segunda Guerra Mundial. Pues en el 68 a.C. los piratas atacaron el puerto de Roma. Lo que viene, la reacción del Senado de Roma, está contada en maldita Roma. La expansión de Roma por el mar. Lo desconocido de lo conocido. Pero además, si bien es conocido un personaje histórico como el gladiador espartaco, que se revelará, y de ser esclavo y gladiador, se revelará contra Roma, y esto está contado en grandes novelas, como la de Howard Fast, en películas de Hollywood, la famosa, la que probablemente muchos tengan en mente, de Stanley Kubrick con Kirk Douglas como protagonista, versiones nuevas que se han hecho, series de televisión que se han hecho. Pero, ¿qué es lo desconocido de Espartaco? Que Julio César participó activamente en la guerra contra Espartaco. Y que además, incluso en la gran película de Kirk Douglas dirigida por Kubrick, se inventaron un principio y un final de la rebelión de Espartaco que no es el que nos cuentan las fuentes clásicas. Si quieren saber realmente cómo empezó la rebelión de Espartaco y cómo terminó la rebelión de Espartaco, está contado en maldita Roma. Lo desconocido de lo conocido. Es conocido que César tiene una relación con Cleopatra. Es uno de los idilios más conocidos de la historia. Pero, ¿qué es menos conocido? Pues que había una diferencia de edad entre Cleopatra y César de 30 años. Y yo pensé, siempre se ha contado la historia de César y Cleopatra cuando se conocen. Y eso es en el 48 a.C. cuando César tiene 52 años y ella 22. ¿Y si contamos la vida de ambos en paralelo? Hasta que se crucen. ¿Y si contamos el nacimiento, la infancia y la juventud de Cleopatra? Lo desconocido de lo conocido. Por eso en maldita Roma hay un momento en que César se está presentando a las elecciones para entrar en el Senado con 30 años. Corto la narración, me voy a Egipto y describo el nacimiento de una princesa hija del faraón, Cleopatra VII. Y claro, los lectores dirán, ¿estás Cleopatra? Pues, ¿tendrá que crecer? Tendrá que crecer. Lo desconocido de lo conocido. Tenemos César senador. Pero César, aunque fuera patricio romano, no naces como senador de Roma. Para ser senador de Roma tenías que ganar unas elecciones. Había distintas vías. La más frecuente, ganar una cuestura. Y si ganabas la cuestura para la cual tenías que presentarte con una edad mínima de 30 años, entonces sí ingresabas en el Senado de Roma. Y luego César fue sí pretor y propretor y fue hasta cónsul de Roma. Pero lo que no se suele conocer es que para cada una de esas magistraturas César tuvo que ganar unas elecciones. ¿Cómo eran los procesos electorales en Roma? Explicado está en maldita Roma. César ganará cinco elecciones seguidas. Empleaba una técnica muy particular, muy especial, que me ha permitido recordar esta mañana en el Congreso de Colombia y aún así me han dejado salir. Y es que él se empeñaba bueno, esto es un comentario de broma que han sido muy amables, me han condecorado, o sea que solo tengo palabras de gratitud. Pero es verdad que les he recordado que César ganaba las elecciones con una técnica peculiar, muy peculiar. Al menos en mi país, en España, esto sería sorprendente en el siglo XXI. Él se presentaba con un programa electoral y cuando lo elegían lo cumplía. Acto seguido volvía a presentarse a otras elecciones. Ganó la cuestura, entró en el Senado, ganó la dignidad, ganó la apertura, ganó las elecciones a pontífice máximo y las de cónsul de Roma. Y hacía siempre lo mismo, prometía un programa electoral y lo cumplía. Además, tenía el empeño de cumplir sus promesas electorales lo antes posible. Cuando en el año 60 a.C. para cónsul de Roma presenta su ley estrella que es la ley de reforma agraria reparto de tierras, cuando sale elegido tiene todo un año desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre para presentar la ley en el Senado. ¿Qué día presenta la ley? El 1 de enero. El 1 de enero. Ese era César. Hombre, llegó a tal punto que la oposición no sabiendo, no pensando que a lo mejor podían hacer lo mismo que él, eso no se les ocurrió, decidieron comprarlo y le ofrecieron una cantidad en millones de estragmas y de extercios para que no se presentara a las elecciones. Según los estudios de Engen del 2004 que traslada lo que tú puedes comprar con esas cantidades de dinero en una época a lo que podrías comprar en nuestra época y lo traduce a dinero de nuestra época, yo tengo hecho el cálculo en euros y a César le ofrecieron 625 millones de euros para que no se presentara a las elecciones. Que no es poco. En pesos no lo he calculado. Y dijo que no y se volvió a presentar y volvió a ganar. Todo eso que es lo desconocido de lo conocido está contado. Pero además ¿por qué maldita Roma? Maldita Roma porque pese a que se empeñaba en cumplir su programa electoral es difícil estar en el poder y no tener que hacer cesiones concesiones y pactos incluso con personas con las que nunca pensaste que ibas a pactar o incluso hacer concesiones que nunca jamás pensaste que ibas a hacer. Y hay un momento donde Roma le exige una de estas cesiones una concesión que César se niega a hacer y es aquí cuando su madre le dirá hijo mío con Roma no se negocia Roma lo exige todo y es en ese momento cuando César dirá maldita Roma y he dicho que voy a terminar con un cuento me quedan tres minutos cinco ah tengo quince minutos entonces puedo añadir voy a añadir